El desarrollo no se queda parado. Los servicios y productos habituales experimentan una rápida evolución. Las tecnologías modernas unen a usuarios de todo el mundo, ofreciendo enormes oportunidades de negocio en diversos sectores. Entonces, ¿por qué no usar soluciones modernas para promocionar su negocio? Hoy en día ofrecemos la estrategia de generación de oportunidades. Se trata de una estrategia de marketing dirigida a atraer exclusivamente a clientes potenciales, es decir, a aquellos que pertenecen a determinados grupos objetivo, por lo que usted podrá controlar la eficiencia de los gastos en publicidad y pagar solamente por clientes activos. Somos profesionales en este tema, y existen varias razones por las que debería ponerse en contacto con nosotros. Estudiaremos detenidamente su producto o servicio. Tras analizar las preferencias de búsqueda o las características demográficas, como el género y la edad, identificaremos a su público objetivo. A continuación, nos pondremos en contacto con clientes potenciales a través de los métodos más adecuados en este caso y atraeremos su atención hacia su negocio. La probabilidad de que dicho cliente decida adquirir su producto o servicio es bastante más alta que la del usuario que haya visitado su página por casualidad a través de otros métodos. Esto significa que al pagar por la atracción de dicho cliente, está pagando por el resultado. La generación de oportunidades es un proceso complejo compuesto por una serie de etapas. Lo importante es que nuestra experiencia nos permite decir con seguridad que sabemos cómo atraer visitantes activos hacia su negocio, y eso es precisamente lo que necesita. No pierda su tiempo. Estamos dispuestos a trabajar para su negocio hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!